La sangre de esa herida La sangre de esa herida Cuando estés en el momento En que el golpe duele más En carne propia Sentirás la angustia sorda De saber que aquel que amaste más Es quien te quiere Será inútil Que supliques por la gracia del perdón Será un duano Que pretendas esquivarte del dolor Porque algún día Con la misma ropa y moneda Con que pagan los que pagan mal Te pagarán De rodillas Te encarás rogando al cielo Cuando sientas todo el peso del dolor Tu amargura Será enorme y sin remedio Cuando sientas todo el peso del error De rodillas Y llorarás En la agonía de tu noche Enloquecida sin perdón Y en la angustia De tu cruel remordimiento Pasarás por el infierno Que por ti Que por ti he pasado yo En carne propia Sentirás la angustia sorda De saber que aquel que amaste más Es quien te hiere Será inútil Que supliques por la gracia del perdón Será en vano Que pretendas esquivarte del dolor Porque algún día Con la misma ropa y moneda Con que pagan los que pagan mal Te pagarán